buenas tardes buenos días buenas noches amigos de youtube depende a la hora que vean este vídeo saludos desde ecuador hasta aquí tenemos una soldadora de transformador de 250 amperios el día de hoy vamos vamos a indicar la conexión del selector el selector de corriente o switch ya que tenemos para dos posiciones este es un selector de tres posiciones medio es apagado tenemos para 110 apagado para 220 bueno este es aquí el cable que indica cuando está la máquina para trabajar esto aquí si hay alguna avería o está algún recalentamiento tenemos el cable de porta electrodo el cable de la pinza de tierra esta es la alimentación este es el regulador de amperaje bien amigos aquí vemos el cable de alimentación es el azul el azul viene aquí en el 16 la una línea va al 16 la otra línea al 14 no sé si lo logren ver tenemos el cable que sale de la masa del transformador que viene aquí en el 42 y aquí hay un puente bueno ahora veremos estos dos cables rojo estos dos cables rojos de aquí son de acá, de esta parte es el el térmico es un protector térmico que sanciona cuando la soldadora está muy caliente este viene aquí pero ahí está más claro viene al 13 la 1 cable al 13 y el otro viene acá al 5.7 la 1 al 5.7 y la otra al 13.15 ya listo ahora el cable del ventilador este es el ventilador este es el cable del ventilador vemos donde viene, viene por aquí la 1 línea viene acá al 13.5 mismo el 13.15 perdón y la otra línea del ventilador va al 1.3 aquí listo aquí en el 5.7 que viene la otra línea del allá del térmico viene un cable de la bobina directamente que se lo logren ver viene aquí y viene aquí a la bobina ahora el de acá al lado también viene otro de la bobina viene uno de la bobina y también viene este cable rojito que le ven aquí y este va este cable rojito está hecho puente este está hecho puente de aquí aquí en el 9.11 no sé si lo logran ver aquí en la numeración 9.11 vienen conectados los cables aquí como que digamos los sensores los foquitos uno de acá uno va aquí el otro va aquí y el otro va acá en el 5.7 ahora el del medio este del medio viene una plaquita puenteado que viene a los de acá abajo no sé si lo logran ver aquí en el medio viene y acá hay un puente en estos tres este cable tiene los tres segundos o sea tiene hecho puente aquí eso es bueno alguna inquietud que tengan me lo hacen saber abajo en los comentarios esta es la soldadora y ahorita le vamos a le vamos a alimentarle con corriente para que vean como funciona este bueno bueno mis queridos amigos y ahorita le vamos a le vamos a alimentar primero le vamos a probar con 110 la máquina le marca 124 voltios le accionamos y le vamos a prender acá con 110 ahí me prende la máquina como ven está funcionando en 110 voltios está encendido el foquito la apagamos teniendo en cuenta que si la máquina está alimentada para 110 le van a dar a 220 la máquina la va a prender pero le va a prender muy muy lento o sea no va a tener la capacidad aseada no corre el riesgo de que se le queme y ahora vamos a probarle con 220 yo tengo aquí esta palanquita en un mes de trabajo que vario los dos voltajes para arriba 110 y para abajo vamos a ponerle 220 la marca 216 y le accionamos ahora como vemos vamos a a virar la palanquita para donde marca 220 me prende la soldadora claro que acá en Ecuador es recomendable trabajar siempre con 220 porque el artefacto el equipo la herramienta le va a trabajar mucho mejor va a tener mejor fuerza y le va a consumir la mitad de energía que le consume con 110 ahora que vamos trabajando y le vemos el amperaje está a 2 amperios más o menos eso le voy a indicar cuando se le trabaje en 220 es bajo la corriente o sea el consumo es bajo ahora le vamos a probar con 110 10 hay que marcar 10 amperios es más de la mitad le vamos para 220 y trabajo bueno mis amigos aquí esto es todo espero les sea de ayuda este video alguna duda les voy a dejar mis datos en la descripción para cualquier ayuda que tengan cualquier ayuda que necesiten espero que les sea muy útil este video y muchos saludos para todos saludos de Ecuador nos vemos amigos chao cuídense